Se salvó de ser linchado por ser menor de edad. Ayer a las 8 de la noche, vecinos del asentamiento humano Santa Rosa retuvieron a un menor de edad que confesó estar involucrado en el robo de dos celulares a unas estudiantes. Las menores identificadas como Brenda y Chantal de 16 años señalaron que ambas se encontraban en las inmediaciones del parque infantil, cuando fueron amenazadas con un cuchillo por tres menores de edad para robarle sus celulares. Tras el robo siguieron a sus asaltantes y solicitaron ayuda de los vecinos de la zona, quienes lograron capturar a Cristian de 15 años, mientras que los otros dos cómplices lograron darse a la fuga. Los vecinos del asentamiento Santa Rosa habían capturado a un delincuente menor de edad quien había asaltado junto a dos cómplices, a dos menores de edad, quienes al llegar al lugar reconocieron al menor. Por versiones propias nos dirigimos al distrito de Chilca, donde se pudo capturar a otro cómplice, también menor de edad, donde se recuperó los celulares para después puestos a disposición en la comisaría de familia. Después de recibir un escarmiento por los vecinos, el menor delató a uno de sus cómplices, con el apoyo de serenos y policías, logrando capturar a Piero de 14 años en un internet en las inmediaciones del Girón Tupac Amaru y el pasaje Ramírez en el barrio de Llamus, distrito de Chilca. El menor al momento de la intervención tenía consigo uno de los celulares robados y fue plenamente identificado por una de las víctimas. ¿Pero tú reconoces plenamente que le has robado? ¿Qué? Yo sí, ya voy a reconocer, sí, ya reconozco que le han robado. Pero ahorita yo les voy a decir dónde están ellos. Fuimos a esta Chilca a capturar a estos niños que ya a su corta edad ya están con la delincuencia. Agradezco al Serenazgo por intervenir inmediatamente, por acudir a unas niñas, que es mi hija, en la agraviada. Agradezco a la policía por la rápida acción que tuvieron. Después de lograr recuperar los celulares robados, los menores infractores fueron trasladados hasta la comisaría de familia para llevar a cabo las diligencias correspondientes.